...y una vez después de que lo vencí... ¡Oh, millán! ¡A tu monstruo, pequeño! ¡Me superaste de nuevo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es tanta vergüenza! Una vez, ni siquiera supe que lo vencí... ...sólo que tiramos un buen poder... ...y dije, ¡Vamos, Capitán! ¡Ah, mira! ¡Apenas que se... ...saben, las parecidas habituadas a mi belleza... ...que es mayor a la del Capitán... ...a la del Capitán... ...saben, no sé... ¡Fuerza, ven! ¡Que si he dejado que el Capitán Malga me abri... ...pues, por eso no eres tú... ...en el mundo de la casa necesita a veces lanzarle un hueso... ...al pelo... ¡Oye, no te molestes! ¡Pero, mi Dios! ¿Debo sentarte aquí sin hacer nada? Pues, en este caso, quizá... ...podrías o no... ¿Por qué no debería hacer mi viaje? ¿Lo oíste? ¿A mí? ¿A mí? ¿No has dado nada? ¿No? ¡No, no, no, no! ¿Has pedido por el Dr. Riquián... ...tanto a veces... ...tanto a veces... ...no es una grabación... ...no vas a poder golpear... ...y... ...es emocionado... ...dorm number... ...y con-tomo料 de su sencille... ...y... ...sacrime... ...en el punto de la casa material... ...nafacing... ...y... ...Chi nos vemos... ...y... ... צרirá para que unaứaона... ...dormir 하고, ...lí... ...ti... ¡Gracias!